Tu no sabes lo que duele y por eso te recarga Yo quisiera que sintieras lo que siento a ver si aguantas Nunca fuiste buen negocio pero le invertí a tus besos Y ya ves aquí me tienes bien perdido en los excesos Yo se bien que perdí pues no soy el que antes era Y no se ni cuantas veces he vaciado la botella